La persona que aseguró que estuvo en Europa y que ingresó al Hospital San Antonio de Tame, se le practicaron los diferentes exámenes y fue aislado. En 10 días se conocerán los resultados de los exámenes que se le realizaron. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la S. Moreno y Clavijo confirmaron que en Colombia no se ha presentado ningún caso del coronavirus y que el paciente que está en el Hospital San Antonio de Tame no cumple con los síntomas. No, se reitera que hasta el momento en Colombia no hay casos confirmados se reitera que clínicamente y paraclínicamente el paciente no cumple con los criterios para poseer la enfermedad de COVID-19. Sin embargo, ante el evento epidemiológico del paciente ser proveniente de los países de Italia y de España se toman las pruebas como medida preventiva para descartar esta enfermedad. Pero vuelvo y reitero, desde el punto de vista clínico y paraclínico no se cumple con los requisitos para casos probables de COVID-19. Según el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Contreras, el paciente estuvo en Europa y días después llegó al municipio de Tame. Esta persona llegó procedente el 24 de Europa y el 25 llegó al municipio de Tame. El funcionario manifestó que los resultados del examen que se le hizo a esta persona tardarían unos 10 días en llegar. El examen, la prueba tiene una duración de 10 días, en 10 días tendremos el resultado. Para el paciente se tomaron las medidas según el protocolo, este paciente debe utilizar tapabocas, aquí sí hay una indicación de utilizar el tapabocas como una medida preventiva. Y vuelvo y reitero a la comunidad, el uso masivo de tapabocas no está indicado en este caso. La persona que llegó al Hospital San Vicente de Tame se encuentra recibiendo la atención médica y aislado de los demás pacientes. En este momento el paciente se encuentra recibiendo atención en el Hospital San Antonio de Tame, se encuentra aislado. Sin embargo, ante la sintomatología del paciente, que solamente es dolor de garganta, dolor faringeo, se le va a dar un manejo ambulatorio con unas medidas especiales como son el uso de tapabocas y como es también estar haciendo una curva térmica midiéndose cada 6 horas la temperatura para hacer un seguimiento de este caso. La mortalidad por el caso del coronavirus oscila entre un 2%. Las estadísticas oscilan en una mortalidad entre un 2% a un 3%. Sin embargo, vuelvo y reitero, en Colombia no hay ningún caso confirmado de COVID-19. Por el momento los habitantes del departamento de Arauca pueden estar tranquilos que en Colombia no se ha presentado el primer caso del coronavirus.